Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre por qué Café Racer a modo de pregunta. Podríamos responder y por qué no, pero eso sería una respuesta fácil y vamos a ir más en detalle. Aquí frente a nosotros que tenemos es una Yamaha XV750 del año 82. Es un modelo que hemos customizado tipo Café Racer y en origen era una moto chopper. Si os fijáis en la inclinación del chasis, aquí a continuación estaba el asiento y lo que hemos hecho ha sido ponerlo en una posición más alta y con el manillar que estaba en una posición más alta también lo hemos bajado. Hemos invertido posiciones, así. Y ahora queda horizontal total desde el depósito hasta el asiento. Se convertiría, lo hemos convertido en una Café Racer pura. Algunos pensaréis, no, pura no, porque Café Racer proviene de Inglaterra y ahí no había motos japonesas. Vale, pasaríamos entonces a esta sección, son motos Triumph. Si customizásemos estas motos, serían Café Racer puras, entre comillas. También había Nortons y BSA, por ejemplo, y las famosas Triton, que eran mezcla de Triumph y Norton. No tenemos ninguna Norton, ninguna Triton ni ninguna BSA. Este es nuestro córner de motos inglesas. Sin duda ya veréis que preferimos las japonesas por tema prestaciones y fiabilidad. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué Café Racer? Si te gustan las motos, te puedes dar un capricho, te quieres dar un capricho, quieres tener algo diferente, aprecias lo artesanal, lo único y especial, sin duda es una oportunidad y nosotros la vemos muy clara. Y quizás estés viendo este X-Sub y no te esté gustando. A nosotros personalmente es una moto con la que estamos muy contentos, pero entendemos que pueda no ser tu estilo por diseño, por tipo de conducción, si hay manillares son más cansados, entonces bueno, no preocuparse porque hay más estilos. Pasaríamos a una moto, por ejemplo, Brad Style. Si os fijáis, me voy a poner al ras, el manillar elevado, asiento biplaza, esto es muy cómodo. Por no decir lo más cómodo, junto con la Scrambler, que en un momento la vemos. Esta es una Honda CDX1000 del año 79. Una moto de más de 300 kilos, pero por la posición que tiene, se conduce de maravilla. Si os fijáis, el bloque motor es de 6 cilindros, esto para pintarlo tuvimos que sacarlo con grúa. En definitiva, si a esta moto le hubiéramos puesto semi manillares, como en la XV, os digo desde ya que no la cogeríamos jamás. La pereza sería insufrible. Esta moto, su posición actual y correcta, opinamos, es la Brad. También se podría hacer alguna customización tipo Scrambler, como la Triumph que vamos a mostrar ahora. Aquí tenemos una Triumph Scrambler, esta moto es de cliente, ahora se encuentra fuera de vacaciones y se la tenemos guardada en Café Racer, pues como detalle. Ya veis, Scrambler, escape en alto, manillar elevado también y en este caso no son neumáticos de tacos, sino mixtos, pero bueno, son perfectamente válidos. Una moto cómoda, fiable, buena y bonita. Si aún así no es vuestro estilo, ¿qué más se puede hacer? Existen las Bobber, ¿conocéis las Bobber? Motos tipo custom, como podría ser esta, más caídas. Pues bueno, son motos cómodas, en nuestra opinión se cargan los brazos, porque en una Café Racer vas así, en una Brad vas así, en una Scrambler vas así y en una Bobber vas así. En nuestra opinión se cansan más los brazos, algunos dirán, no, no, que se va muy bien, que se va muy bien. Bien, la posición perfecta sin duda es la Brad y sin duda la gente se lanza a customizar Brad a tope. La moda fue Caje, pero ya os digo, esta es mi moto personal y os aseguro que lejos de días de sol y vueltas cortas no la cojo. Es una moto muy bonita, me gusta mucho sacarla, rueda genial, muy fiable, pero sin duda si tuviera que hacer alguna vuelta larga o como moto para diario apostaría por una Brad. Y bueno, eso es todo. Entonces ya sabéis, si os gustan las motos, queréis daros un capricho, haceros algo a medida, podéis, una de dos, hacerlo vosotros o segundo, acudir a un especialista como podemos ser nosotros. Hay varios por toda España, nosotros trabajamos también con Francia, hemos enviado una moto también a Alemania, una BMW R50, en Francia hemos tenido tres clientes, alguna otra consulta que tenemos actual y bueno, si tenéis cualquier aclaración, no dudéis en consultarlos. Por cierto, a nivel personal, para que sepáis, un proyecto completo, hemos hablado con amigos, familiares, podéis leerlo en foros, la gente tarda un promedio de un año en finalizar la moto y eso sí puede porque al final hay fases de soldadura, electricidad, proyecto de homologación. Son muchas las fases a tratar y bueno, nosotros que ya estamos habituados a trabajar con todos esos puntos, pues bueno, las controlamos tanto que en cosa de mes y medio, dos meses, podríamos finalizar un proyecto. Eso frente a los 10 meses que tarda un particular, no es para nada que el particular sea muy lento ni nada, sino que trabajaría en la moto en sus tiempos libres. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que es todo artesanal, desde los soportes, guardabarros, tema eléctrico, conexiones, esperar al recambio, que muchas veces ni el proceso de compra es fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos instalado manillar rizoma, es manillar genérico, siempre hay stock, si por lo contrario nos faltase el tapón de combustible, pues lo mismo, la casa Honda no dispone de él y tenemos que andar esperando al recambio de segunda mano. Entonces ya el tiempo, se fastidiarían los plazos y de ser un proyecto de un mes, mes y medio, lo mismo es del doble por un tapón de gasolina. Cuanto más antiguo y especial sea el vehículo, por lógica, eso es así. Así que, pues nada, mirad, por cierto, la rampa de carburadores, los seis, es una imagen que no se suele ver, aquí os la muestro. Filtros de aire, artesanales, deportivos. Y nada, si estáis de acuerdo, nos hacéis un comentario y si no estáis de acuerdo en lo hablado, pues nos hacéis un comentario. Venga, un saludo a todos, nos vemos.